Yo te adoro Amor, estoy loco por ti Me gusta despertar tu piel Con mis labios hasta hacerte vibrar Y llenarte toda de este amor Más y más y más Tenerla hasta el amanecer Misionera de una noche sensual Y que me digas tú Ay amor, no me quiero marchar Yo te adoro Como a nadie había adorado así Yo te adoro Porque tienes el encanto de la niña Que es mujer, te adoro Amor, estoy loco por ti Me gusta despertar tu piel Con mis labios hasta hacerte vibrar Y llenarte toda de este amor Más y más y más Tenerla hasta el amanecer Misionera de una noche sensual Y que me digas tú Ay amor, no me quiero marchar Yo te adoro Yo te adoro Como a nadie había adorado así Yo te adoro Porque tienes el encanto de la niña Que es mujer, te adoro Amor, estoy loco por ti Misionera de una noche sensual Misionera de una noche sensual Y que me digas tú Y que me digas tú Y que me digas tú Yo te adoro Sin ti mi vida Sin tu amor yo puedo enloquecer Yo te adoro Es que te quiero Es que te adoro Yo te adoro Me gusta despertar tu piel Yo te adoro Con mis labios hasta hacerte vibrar Yo te adoro Yo te adoro Así, así Y llenarte de este amor Más y más Yo te adoro Devorando tu piel Me vuelvo loco Yo te adoro Y despacio lo hacemos Poco a poco Yo te adoro Quien lo dijera Que eres mi dueña Yo te adoro Si, yo te adoro Oh, 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 oh Que eres mi dueña Y tú You Yo te adoro Y tú Y tú